¿Qué tanto conocemos acerca del mundo que nos rodea? ¿Será acaso posible atravesar la realidad que creemos tan concreta y predecible y adentrarnos en una dimensión diferente? Como si nuestro plano fuese un bordado una tenue tela por la cual atraviesa la aguja y el hilo arriba y abajo, siempre retornando al punto del derecho Pero si ese hilo se corta, ¿entonces qué? ¿Quedaríamos por siempre del otro lado de la trama? Orion Williamson vivía junto a su esposa y su hijo en una granja ubicada en Selma, estado de Alabama, Estados Unidos Williamson era un exitoso granjero cuya fortuna se debía en gran parte al negocio de la compra y venta de caballos Dada su excelente posición económica, Williamson podía darse el lujo de contar con varios criados que se ocupaban de la mayor parte de las labores de la granja así como también de los trabajos domésticos La vida de los Williamson era acomodada y apacible hasta que una mañana de julio del año 1854 un hecho inexplicable cambiaría para siempre el destino de la granja dando lugar a toda serie de elucubraciones pero jamás acercándose a la verdad de lo que habría sucedido realmente El día era caluroso en Selma y el sol brillaba más radiante que nunca Orion, su esposa y su hijo se relajaban en el porche de la granja observando a los caballos que pastaban tranquilamente en la distancia En un determinado momento, Orion decidió levantarse de su silla y se aventuró a paso lento hacia la zona en donde estaban los caballos atravesando el campo para avisarle a uno de sus trabajadores que moviese a los animales hacia un área de sombra Durante su caminata, Williamson había recogido del pasto una rama larga con la cual comenzó a jugar mientras se acercaba caminando en dirección a los equinos Los vecinos más cercanos de los Williamson eran Armour Graham y su hijo Ambos también granjeros y que precisamente ese mediodía pasaban en su carro de caballos por un camino de tierra que llevaba hacia las granjas Cuando vieron a Orion caminando por la llanura, los Gruen se detuvieron para saludarlo Orion respondió levantando su mano como era costumbre Pero mientras revisaba este movimiento, Williamson desapareció de repente disolviéndose por completo delante de sus ojos Su esposa e hijo, que también observaban la escena desde el Porsche pensando que el potente sol de verano había generado algún tipo de ilusión óptica frente a ellos Pensaron que Orion simplemente se habría tropezado con alguna piedra del lugar y esperaron a que se levantara Pero pasó un minuto y Williamson no daba señales de vida Tanto los Gruen como la esposa e hijo de Orion se acercaron hasta el lugar en donde lo habían visto como evaporarse en el aire Pero aunque buscaron y gritaron su nombre por toda la zona de Orion Williamson no había el menor rastro La señora Williamson, atarrada y confundida por la situación, se desmayó debiendo ser trasladada al hospital local El hijo le pidió a los Gruen que avisaran inmediatamente a las autoridades lo cual se hizo a la mayor brevedad y ni bien el pueblo comenzó a oír la noticia sobre la desaparición de Williamson Más de 300 personas se reunieron para revisar el campo palmo a palmo centrándose principalmente en la zona en la cual Orion había sido visto por última vez Las horas pasaban y los grupos de búsqueda, incansables, aunque incrédulos seguían revisando cada centímetro del campo levantando cada pequeña piedra y removiendo la tierra y el pasto pero de Orion Williamson no había quedado ni la sombra La zona fue rastreada con perros y la frenética búsqueda de Williamson se extendió hasta altas horas de la noche con varios grupos que se iluminaban con faroles y antorchas y que se dividieron en diferentes sectores hasta que vencidos por el cansancio y la frustración decidieron retirarse hasta la mañana siguiente pero a pesar de los esfuerzos no fueron capaces de dar con él Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses ¿Qué había pasado con Orion? Literalmente la tierra se lo había tragado y a pesar de las intensas búsquedas que se hicieron a lo largo de todo ese tiempo ni siquiera se pudo encontrar el palo que llevaba en la mano Durante la primavera del siguiente año los investigadores pudieron observar algo que había pasado inadvertido o que quizá había sido desestimado por el grupo de personas encargadas de rastrear el terreno Una zona del suelo presentaba un círculo de pasto seco y aplastado de dimensiones no muy amplias pero que era único en comparación con el resto del campo de hierba verde y fresca El círculo fue encontrado además cercano a la zona en la cual según los testigos Williamson había sido visto con vida por última vez Además la señora Williamson les contó a los policías que tanto ella como su hijo habían escuchado la voz de Orion que los llamaba desde algún lugar del campo pidiendo ayuda pero que por más que intentaban dar con su paradero no podían encontrarlo por ninguna parte Con el tiempo la mujer dijo que la voz de su esposo al ir transcurriendo las semanas desde el día de su desaparición se fue haciendo cada vez más lejana hasta que finalmente ya no pudo oír más que el rumor de la brisa moviendo las hojas y el murmullo de los insectos Con el pasar de los años y al no poder localizarlo ni hallar ningún indicio de dónde pudiese haber ido a parar se lo dejó de buscar Orion Williamson jamás fue encontrado ni vivo ni muerto Se tejieron muchas teorías sobre qué podría haberle sucedido Una de ellas hablaba de la posibilidad de que Orion Williamson simplemente habría caído en un hoyo oscuro o un campo magnético siendo transportado hacia otra dimensión desde donde podían oír su voz y tal vez él también la de su esposa y su hijo pero que con el pasar de los días el espacio-tiempo entre ellos se habría alargado haciendo imposible que regresara de allí Quizá la teoría de cuerdas que nos habla sobre los universos múltiples pueda algún día echar luz sobre cómo estos extraños casos de desapariciones físicas pueden llegar a ocurrir Otra teoría hablaba de la posibilidad de que Williamson había sido atrapado en el lugar y el momento equivocados por el llamado Éter Universal El cual se creía era capaz de destruir cualquier objeto sólido lo cual habría desintegrado por completo a Orion haciendo que desapareciera en milésimas de segundo El Éter Universal fue inicialmente teorizado y propuesto por Aristóteles en la antigua Grecia Durante esos tiempos se creía que la energía viajaba a través de una sustancia misteriosa que existía en todos lados Esta sustancia fue denominada Éter y utilizada para explicar los principios de los fenómenos naturales como la luz y la gravedad El sonido y la luz en forma de ondas viajarían entonces mediante la existencia del Éter En el caso de Orion Williamson dicha sustancia sería supuestamente el medio mediante el que la esposa e hijo de Orion podían escuchar su voz en ausencia de su forma física Sin embargo, la teoría de Aristóteles se fue deteriorando con el avance de la ciencia moderna la cual mediante estudios e investigaciones fue desarrollando gradualmente un mejor y mayor conocimiento acerca del comportamiento de la materia y la energía descartando de plano la existencia del Éter Universal En principio también se especuló con el hecho de que únicamente se contaba con el relato oral de los testigos la señora Williamson, el hijo de ésta, sus vecinos, los Gruen y el empleado del campo que atendía a los caballos y que supuestamente estaba allí Pero quizá la historia que todos ellos habían contado era una simple fabulación que escondía la posibilidad de que la desaparición de Williamson se tratase de algo más siniestro y mucho menos misterioso ¿Podrían haberse puesto de acuerdo para deshacerse de Orión? ¿Cómo se podía estar seguro de que el evento extraño que narraban había sucedido ese día y no semanas antes? Cabe recordar que las granjas estaban a varios kilómetros de distancia de la zona principal del pueblo y que Orión solía pasar sus días en el campo con lo cual no es posible determinar el momento exacto de su desaparición Partiendo de dicha hipótesis se buscaron indicios de un posible crimen contra el señor Williamson pero nada pudo hallarse que hiciera pensar que lo habrían matado Del hombre no había rastro y el cuerpo jamás había aparecido así como tampoco ninguna de sus ropas ni el más mínimo trozo de tela nada que permitiese descubrir qué le había pasado ni cuándo ni mucho menos dónde La historia de Williamson atrajo la atención de muchos entre estas personas la del periodista y escritor Ambrose Beers Beers, muy interesado e intrigado con el caso viajó hasta Alabama y se entrevistó con varias de las personas que habían participado de la búsqueda de Orión Más tarde escribió su propio relato de los hechos un cuento al que tituló La dificultad de cruzar un campo y que fue en principio publicado en el San Francisco Examiner en el año 1888 En su relato los eventos varían levemente pero el final es el mismo Williamson saluda a sus vecinos da un paso más hacia adelante y desaparece en el aire Irónicamente, 50 años más tarde el propio Ambrose Beers desapareció en México sin dejar rastro pero no se evaporó en el aire Al cumplir los 71 años Beers decidió embarcarse en un extraño viaje visitando primero los campos de la guerra civil norteamericana para cruzar luego la frontera hacia México en donde se supone deseaba entrevistar al propio Pancho Villa e inclusive se dice unirse al ejército revolucionario Se especula con que su muerte se habría producido durante el sitio de Ojinaga en enero de 1914 dado que en un documento de la época se relata la muerte en batalla de un gringo viejo el cual se presume podría llegar a ser Ambrose Beers pero su cuerpo jamás fue recuperado así como tampoco hay certezas de que ese hombre fuese realmente él Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima historia gracias